Un clavado Yo soy un clavado, oye tú eres aza noria, oiga nosotros un clavaremos y ustedes un clavarán. Hay que cantar un son, porque esta es la actualidad, hay que cantar un son, porque esta es la realidad. Me lloro soy un clavado, oye tú eres aza noria, rumbo pa' los sabria. Un clavado, un clavada. Un clavado, un clavado, un clavado. Un clavado, un clavado. Un clavado, un clavado. Hay un clavado y un clavado mamá. Un clavado, un clavado. Hay vamos pa' la rumba buena. Un clavado, un clavado. Que yo me llevo a esa morena. Un clavado, un clavado. Hay que la llevo y toda la noche a pasear. Un clavado, un clavado. Un clavado, pero que diripiri tomo y diripiri pa' bailar. Un clavado, un clavado. Porque lo que quiero es gozar. Un clavado, un clavado. Oye, llegar al punto en cámara y ponerte a bailar. Un clavado, un clavado. Oye, pa' luego es muy tarde y hay que aprovechar. Un clavado, un clavado. Un clavado y un clavado. Un clavado, un clavado. Un clavado. Un clavado, un clavado. ¿Eh? Al punto, aclarado. Ni te entiendo ni me entiendes, pío. Para Luis Bonilla, Aya, y su esposa amada Ubla Badu, Ubla Buda Oye, que de nuevo vengo a cantar Para que el momento grato y que nunca lo vaya a olvidar Todo el mundo aquí presente pronto se pone así a saltar Ubla Badu, Ubla Badu Y que yo de Quirigosa y te quiero cantar Chiqui, 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 buena y que te quita la rumba ventrica Ubla Badu, Ubla Buda Si tú no la vienes a bailar no puedes gozar Ubla Badu, Ubla Badu Es que a ti ya te conviene que venga pronto hoy mi mulata Ubla Badu, Ubla Badu Que venga pronto hoy Aguala Char Aquí es Cieguedosa Bim, 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 Bim Que no lo hago más Me encontraste en los brazos de otra nena Son mil tensiones que no valen nada Muñeca, yo a ti te quiero mucho Y si vuelves tendremos felicidad Te daré mi cariño y mis besos Y yo te juro que no lo hago más Y yo te juro que no lo hago más Ay, mi muñeca, perdóname Perdóname y perdóname Si solo lo que yo quería hacer es Estregarte el placer Ay, muñequita de mi alma Que no me hagas padecer Ay, mi muñeca, perdóname Muñeca, ay, muñeca, ay, muñeca Si solo te quiero y te adoro Y sin ti no puede ser Ay, mi muñeca, perdóname Que yo regrese pronto a tu lado Qué lindo que eres Ay, mi muñeca, perdóname Te quiero más que a mi vida Más que a mi vida te quiero Pero más quiero a mi vida Si por ella yo me muero Ay, mi muñeca, perdóname Mi muñequita y de él te te quiero ofrecer Ay, mi muñeca, perdóname Sabes que eres mi vida Porque eres tan sabrosona Ay, mi muñeca, perdóname Y por eso es que vuelvo a pedirte perdón Aquí arrodillado Ay, mi muñeca, perdóname Porque sabes que siempre te quiero a mi lado Ay, mi muñeca, perdóname Ay, pero hay muñeca y muñequita Ay, mi muñeca, perdóname Y así yo te lo diré Tú a ver Mr. Sonny Bravo, a piano Ay, mi muñeca, perdóname 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mister Swing en la timba! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!